hola que tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela en esta ocasión mis amores hermosos les quiero compartir cómo quedó esta bella flor de amapola que realizamos en la transmisión en vivo aquí mismo en el canal este es el resultado vean quedó preciosa se las quiero compartir ya terminada porque de repente hay compañeras y compañeros que me dicen que se las comparta ya terminada para que se puedan ir guiando dónde van las luces y dónde van las sombras así nos quedó el centro las hojitas que tiene a un costado así nos quedaron el botoncito lo pinté así usando los mismos tonos en el tronquito aplique base verde oliva en esta parte de aquí y sombra con verde pantano y aquí luz con blanco también en esta parte de aquí el tallo lo pinte de la misma forma con verde oliva y sombra con verde pantano y luz con blanco los petalitos los pinté tal cual pintamos los pétalos en la flor aplicamos berenjena púrpura y después dimos luz con el color mandarina fluorescente la hojita la pinté tal cual pintamos la otra hojita y así quedó la verdad es que me encantó como dice una compañera todo lo que pinto me encanta y así es todo lo que yo pinto me encanta me fascina me gusta demasiado todo lo que realizo estoy enamorada de mi trabajo muchas gracias mis amores hermosos por estar aquí una vez más gracias por haber visto esta transmisión en vivo este diseño se los compartí en mi página de facebook la página se llama pintando con con y les recuerdo que los diseños no tienen ningún costo para ustedes están accesibles para cuando deseen pintar también les comparto estos diseños en mi página de facebook ya se las dije verdad en mi muro personal de facebook con y rico también les comparto los diseños y también les quiero comentar que tengo un grupo en facebook el grupo se llama pintando con con y ahí mes con mes las compañeras me van compartiendo las labores que pintan conmigo aquí en el canal así es que si ustedes quieren estar en actividad continua pueden enviar solicitud al grupo uno de los requisitos del grupo es entregar una labor mensual y otra de las reglas es que no pueden compartir diseños que no sean pintados con mis vídeos o diseños que yo no les comparta no pueden publicar diseños que no pinten conmigo así es que les adelanto una de las reglas por si ustedes quieren ser parte del grupo otro de los requisitos también es que tengan foto de perfil y contestar dos preguntas que se les hacen antes de entrar al grupo de esta forma se les da prioridad entonces gracias nuevamente gracias por estar aquí dios los bendiga grandemente les envío muchos besitos y abrazos por favor apoyenme suscribiéndose al canal si aún no están suscritos y si ya están suscritos apoyenme por favor compartiendo este vídeo en su facebook o en sus redes sociales para que de esta forma día con día esta hermosa familia de youtube crezca nos vemos en la próxima transmisión en vivo déjenme un comentario debajo de este vídeo que les gustaría que estuviéramos pintando ya pintamos una flor de campanita ya pintamos en una flor sencilla con colores hermosos ya pintamos esto me comentaban las compañeras que querían que pintáramos un alcatraz o una cala no sé ustedes qué opinen otras compañeras me comentaban que pintáramos un tulipán holandés entonces ustedes decidan déjenme sus comentarios voy a estar leyendo todos sus comentarios muchas gracias una vez más nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye